Música Problema número 19 12 albañiles y 14 peones harán una obra en 30 días Entonces vamos a colocar aquí al personal Son en este caso 12 albañiles A es el trabajo que realiza un albañil Y 14 peones y P el trabajo que realiza un peón Bien, entonces todo esto representa el personal que va a trabajar en una obra Que se va a realizar en 30 días Muy bien El problema indica que al cabo del quinto día Es decir, van a estar trabajando 5 días sin ningún inconveniente Y cuando queden 25 días Porque al cabo del quinto día ya quedan 25 Esta cantidad entonces la vamos a borrar Va a ser 25 Bien, en ese momento cuando quedan 25 días Se despiden a 4 albañiles Ya no hay 12, sino quedarían 8 Y 8 peones Con lo cual quedarían 6 peones ¿Por qué se hizo eso? Debido a que se les dio 20 días más de plazo Es decir, quedaban 25 Se le dieron 20 días más O sea, 45 Bien Allá es la relación de eficiencias entre el bañil y peón Esto es mayor Perdón Esto es menor Esto es mayor Esto es mayor Y esto es menor Como vemos los signos no se corresponden Es regla de tres simple Inversa y se opera Miembro a miembro Sería en este caso 12A Más 14P Por 25 Igual a 45 Por 8A Más 6P Bueno Todo lo puedo dividir Entre 5 Bien Así me quedaría 12A Más 14P Por 5 Igual a Y aquí Podríamos Nos quedaría 9 8A Más 6P Aquí puedo sacar mitad Me quedaría en este caso Mitad 6A Más 7P Por 5 Y acá también podemos sacar mitad Sería 9 por 2 4A Más 3P Bueno Se van las mitades Me queda esta expresión Multiplicamos Acá me daría 30A Vamos a colocarlo por aquí arriba 30A Más 35P Igual a Aquí me daría 36A Más 27P Bien Bien Ok 27P Ahora Los A Pasan para el lado derecho Me daría 6A Y esto pasa para el lado izquierdo Me daría 8P Queremos la relación De albañil a peón Es decir Como es un producto El P va a pasar a dividir Y el 6 pasa a dividir Para este lado Podemos simplificar Me daría mitad 4 Mitad 3 Por lo tanto La relación Entre albañil y peón Es de 4 tercios Respuesta del problema 19 Problema número 21 La base de un triángulo Aumenta en un 20% Vamos a expresarlo por acá La base Aumenta en un 20% Y como todo gira Alrededor de 100 Se aumenta en 20 Ahora tendríamos 120% Y la altura Disminuye en un 20% A ver La altura Disminuye en un 20% Como la referencia Es 100% Ahora tendríamos 80% Si ocurren estas variaciones ¿En qué porcentaje Varía el área? Recordemos que el área De un triángulo Esto es Base por altura Sobre 2 Base por altura Sobre 2 Pero el 2 No lo vamos a tomar en cuenta Porque es una constante Y estamos hablando De variaciones porcentuales Y los únicos que varían Son La base y la altura El 2 Nunca va a cambiar Es una constante Al final Todo se multiplica Por 100 Para evitar decimales Muy bien Simplificamos 2 ceros con 2 ceros 12 por 8 Me daría 96% Como todo gira En torno a 100 Entonces vemos Una disminución Del 4% En el área Y esa sería La respuesta Del problema 21 Problema número 28 Si de una lata De aceite Saco el 40% De lo que no saco A ver Este jueguito De palabras Que es saco No saco Devuelvo No devuelvo Vamos a trabajarlo Con una recta Esto va a ser Lo que saco Y esto Lo que no saco En este caso Menciono el problema Que saco el 40% De lo que no saco Este 40% Para reducir los números Vamos a simplificarlo 20 A va 2 20 A va 5 Es decir Saco El 40% De lo que no saco Equivale a decir Saco Dos quintos De lo que no saco Saco Dos quintos De lo que no saco Ahora De lo que saco De aquí Dice el problema De aquí Bien Devuelvo El 40% De lo que no devuelvo Bien Devuelvo No devuelvo El 40% De lo que no devuelvo Es decir Devuelvo Dos quintos De lo que no devuelvo Devuelvo Dos quintos De lo que no devuelvo Bien Resulta que ahora Hay 78 litros En la lata Pero ¿Qué es lo que hay? Bien Sería Lo que no saco Más Lo que devuelvo Eso es lo que ahora hay En la lata Pero Antes de continuar Esta cantidad Que suma 7 No es equivalente a esta Tienen que ser equivalentes Entonces Me pregunto ¿Dos por cuánto Me daría 7? Como no hay una cantidad entera Lo voy a duplicar Estas dos cantidades Ahí está De tal forma que me da 10 Más 4 14 Y 2 Para que sea 14 Tendría que multiplicarlo por 7 Y aquí también Ahora sí Ahora sí Son equivalentes Y puedo continuar Bueno A todos se le acompaña Con una constante Listo Y Recordemos que hay 78 litros En la lata Entonces 78 es igual A lo que no saqué 35K Más Lo que devolví Que es 4K Bien Esto me da 39K Donde K Vendría a ser igual a 2 Ya que 39 pasa a dividir A 78 K vale 2 La pregunta es ¿Cuántos litros No devolví? Lo que no devolví Equivale a 10K Entonces Coloquemoslo por aquí 10K Bien Esta es la cantidad Que no devolví Ahora Recordando Que K vale 2 Por 10 Me daría 20 Y esa sería La respuesta Del problema 28